¿Qué es la municipalidad de la ciudad? Las delegaciones y las delegaciones se fueron transformando en esto que hoy le llamamos Centro de Integración Territorial. A mí me toca trabajar en la subdivisión de Itambémini, que toca entre Jauretche y 213, desde la avenida 40 hacia el sur. Desde ahí, bueno, desarrollamos nuestra gestión. Verdaderamente, Joaquín, trabajó en la descentralización del municipio, como se había propuesto. Empezamos con una oficina con un poquito de capacidad operativa. Y hoy, verdaderamente, con esta descentralización hecha realidad, tenemos capacidad administrativa. Los vecinos pueden acercarse al Centro de Integración Territorial, hacer la mayoría de los trámites que pueden hacer en la municipalidad o iniciarlo. Pueden pagar la patente de su auto, de su moto. Sí, se habla mucho hoy de descentralizar la municipalidad. Sin embargo, digamos, es un trabajo que está, no se puede decir totalmente completado, pero bastante avanzado. ¿Qué es? ¿Casi todos los servicios se pueden hacer ahí o cuál no? ¿Cuál es el único servicio que no se puede hacer ahí? También, en cuanto a administrativamente, después de una inversión importante en lo que fue comunicaciones, para estar conectado a los servidores de la municipalidad, equipamiento informático, lo que son los trámites de pago de impuestos, impresión de estado de deuda, pago de tasas en realidad, impresión de estado de deuda o de patentes municipales, se pueden hacer todos los trámites. Inclusive, nosotros coordinamos en algunos casos convenios de pago. Cuando los estados de deuda son atrasados y existen los planes de pago, nosotros articulamos con la oficina que está hasta el fin y vía digital nos llega la autorización y podemos nosotros autorizar ese tipo de trámites, digamos, que en otro momento era impensado que se podía hacer un convenio en la municipalidad. Y después tenemos una capacidad operativa que no tiene nada que ver con lo que eran las delegaciones antes de la llegada de Joaquín al municipio. En mi zona en particular, nosotros, por ejemplo, tenemos los equipos de barrido que no solo barren las avenidas, sino donde barremos el interior de los barrios y procuramos trabajar en conjunto con el vecino para que ese barrido, como no puede ser diario, porque nos daríamos abasto, digamos, para todo y cada uno de los barrios, para que los vecinos se enganchen con la limpieza que generamos a través del blanqueamiento del cordón cuneta o a través de otras acciones después del barrido. Y nosotros vamos viendo que continuamente los vecinos se van comprometiendo con esta tarea y cada vez que volvemos, después de dos semanas o tres semanas, el barrio está mejor que cuando entramos la primera vez. Y así que yo estoy muy contento, digamos, de que muchos barrios se hayan enganchado con esto y hayamos logrado una zona muchísimo más limpia. También vivimos en una zona donde Jauretche es una avenida de nivel alto, 2-3 es una avenida de nivel alto, y se han loteado históricamente, no ahora, en muchos barrios bajo el nivel de estas dos avenidas, donde cruzan dos o tres brazos un alroyito que se emboca en el mártir. Entonces, cuando nosotros llegamos teníamos muchísimos problemas de afectación por lluvias y tormentas. Nosotros trabajamos porque tenemos asignada, por ejemplo, dada la realidad en la que estamos inmersos en esta zona, una máquina retroexcavadora, a parte de un camión cero kilómetros que compró el intendente para nosotros, y máquinas de cortar el pasto, y podoras de altura, y todo tipo de herramientas. ¿Tampoco que todo este trabajo les permitió a ustedes también ver de cerca las necesidades reales de cada barrio en particular? Claro, justamente, estar ahí, trabajar todos los días con los vecinos, al comienzo era mantener los espacios públicos limpios, digamos. Era lo primero que nos trazamos como objetivo como nueva delegación de la zona. Y lo fuimos logrando, ahí nos fuimos embebiendo en las necesidades de los vecinos. Y el intendente fue aportando, trabajando con nosotros, digamos. Él fue quien, a través de ese conocimiento, nos permitió fortalecer cada delegación en función de sus necesidades más concretas, digamos. En mi caso, que tiene que ver, por ejemplo, con esto, con las calles cerradas y con los problemas de desagües, digamos, que tenemos la máquina que nos permite mantener limpios los desagües, pero también el intendente al recorrer la zona, porque Joaquín tiene una particularidad, él tipo 3, 3 menos cuarto, suele llamarte, te pregunta dónde estás, y él siempre está cerquita, y vos tenés que estar ahí cerca. Entonces, recorres con él, le comentás la problemática, te pide para hablar con algún vecino, o cuando, si él ya te está esperando, algún vecino parado así frente a una camionetita que él tiene, lo ve, ya conversan con los vecinos, los vecinos le transmiten, no hace grandes circos de su presencia, pero permanentemente está junto a nosotros. Y ahí es donde nosotros le transmitimos, donde la gente misma le transmite las necesidades y nosotros podemos ir trabajando hacia adelante, resolviendo los problemas, digamos. Julián, en estos cuatro años, casi transitando el cuarto año, digamos, y ocupándote de esto, donde requiere que estés en contacto con la gente, ¿cómo viste que avanzó en cuanto a necesidades? ¿Cuáles eran y cuáles son los requerimientos de la gente en los barrios? Sí, en cuanto a las cuestiones municipales, digamos, Joaquín tenía bastante claro antes de ser intendente muchas de las cosas que necesitaban, porque había caminado mucho la ciudad antes de ser intendente. Entonces, eso me facilitó a mí ser delegado de esa zona. Por ejemplo, yo, podemos recorrer la zona y hemos mejorado mucho la infraestructura de la zona, tanto con obra estratégica, como podemos hablar de la Humberto Pérez, la avenida, la calle que da la entrada a un diario histórico de la ciudad de Posadas, que cuando yo entré eran dos cuadras que vos podías entrar y después era intransitable. Hoy es una avenida que tiene cordón, cuneta, tiene asfalto, tiene empedrado, tiene capa asfáltica y estamos trabajando al final de la obra en un saneamiento, porque justamente es una de las zonas que era negadiza y, bueno, hoy se está saneando y se está trabajando. De esa manera, por ejemplo, te puedo comprar obra estratégica. Pero también el presupuesto participativo, otra herramienta que un poco tiene que ver con esto que yo te digo, la gente trabajando junto con nosotros decide cómo advertir los fondos, pero permite que en esa zona donde estamos muchos proyectos se vayan haciendo realidad. No por ahí los proyectos que hubiera elegido yo desde mi sentido común o desde mi sensación al hablar con vecinos. Sino que ellos mismos votando deciden. Y así, por ejemplo, tenemos playones deportivos, estamos construyendo un playón deportivo nuevito en Barrio Jardín, hay otro que se construyó el primer año en Barrio Luis Piedra Buena, cerquita de la calle que te decía. Tenemos un saludo eso múltiple, nuevito, en Barrio Minicity, otro que se está por inaugurar en Los Álamos y otro que ya se inauguró en Barrio Aeroclub. Siempre rescato, por ejemplo, esto. Barrio Aeroclub, el Estado históricamente no había puesto un ladrillo sobre otro en ese barrio porque tenía problemas. Se trabaja, se está trabajando todavía con la tenencia de la tierra. Y fue ahora, con la gestión de Joaquín Lozada, que se puso la primera obra estructural en la zona. Decidieron los vecinos, nosotros ayudamos a que se consoliden, participen. Ellos rápidamente, viendo lo que había sido el primer año presupuesto participativo, el segundo año se engancharon, participaron masivamente e inauguramos hace poquito un salón de uso múltiple para el barrio con una plaza de juego infantil al lado porque Aeroclub no tenía en todos estos años de historia una plaza. No tenía un tobogán, no tenía una hamaca, no tenía un sube y baja para que los chicos puedan jugar. Así que hemos avanzado muchísimo en la reparación de los espacios públicos, la mejora de los mismos, el transformar espacios verdes vacíos en plazas. Y bueno, el presupuesto participativo nos da a nosotros la certeza de que las obras y las inversiones que estamos haciendo son las que de verdad la gente necesita y quiere. ¿Todo este trabajo que estás describiendo les facilitó a ustedes ahora en el trabajo de campaña o la gente, cómo es ahora el trabajo de ustedes en función de esto? Digo, ¿les piden más, están conformes, es más fácil? Yo creo que la gente valora lo que hicimos. Yo, al ser delegado, cuando me toca las reuniones que me asignan, es mi zona, me es muy fácil hablar. Porque... Te conocen, supongo. Claro, muchos me conocen y tengo la posibilidad de comentarle lo que hicimos en la esquina, el cordón cuneta que se hizo en la otra esquina del barrio, o la obra que ya está llegando, o esa limpieza que hicimos cuando fue la epidemia de dengue, que del año 2015-2016, y el trabajo que venimos haciendo juntos, digamos, junto a los vecinos, porque nosotros ponemos toda la maquinaria y los camiones para poder hacer la limpieza, pero el vecino al que le golpeamos la mano y nos abre la puerta. Bueno, tanto así que la cantidad de casos disminuyó a un punto donde hoy podemos vivir una ciudad que también es un síntoma de que se ha limpiado, y se ha limpiado muchísimo desde el interior de las casas. Junto con los vecinos logramos este tipo de cosas. Así que para mí es fácil participar de las reuniones cuando hablamos de los temas, de los temas que tienen que ver con la municipalidad. Por supuesto, el vecino que ya arreglamos la plaza, ya armamos una canchita de fútbol que no tenía, y hoy pide otra cosa. ¿Y hoy qué es lo que pide principalmente? Bueno, básicamente el barrio que tiene calle de tierra pide el cordón cuneta, el barrio que tiene cordón cuneta pide el empedrado, el barrio que tiene el empedrado pide el asfalto, el barrio que tiene el asfalto pide el lomo de burro. Nosotros todos queremos avanzar permanentemente, y es algo que nosotros lo vamos a seguir trabajando en la medida en que también la gente participa con nosotros y la situación económica ayude, digamos. Fue una etapa difícil, se vivió desde el comienzo, nosotros veíamos una crisis que por ahí a la gente le costaba ver, sin embargo nosotros la percibíamos en los valores de recaudación o de valor real del dinero, porque no es lo mismo cuando vos tenés que agarrar la subida a 15 pesos que ahora que está a 52 pesos. Pero bueno, hoy la gente ya tiene y nos cuenta mucho de la situación que está pasando, pero entiende también que es una cuestión que vamos a definir en octubre, no en junio, quedaron en octubre, decidimos justamente sobre la continuidad desde el trabajo que venimos haciendo con ellos, sobre la continuidad del Frente Renovador del Gobierno, sobre la continuidad de las inversiones en salud, la gente valora mucho. Lo que hicimos nosotros desde los centros de salud, porque a mí me toca tener un centro de salud en el barrio Latinoamérica, que en estos años mejoró mucho su capacidad, tiene odontólogo, tiene ginecología, y ahora tiene un ecógrafo permanentemente. Entonces, en ese centro de salud la gente ve el avance, pero también valora lo que es, porque recuerda al viejo Madariaga, y ahora, como mucha gente que ha perdido el trabajo y se ha quedado sin obra social, conoce lo que son las instalaciones del hospital, y tenemos un hospital moderno, y que cuando vos entras al sistema de salud del hospital, tenés una atención de primera calidad. Entonces, creo que la gente va a acompañar en la continuidad de la renovación, por todas estas cosas, digamos, porque ha podido en estos años, de una situación bastante difícil, lo dijo el gobernador Bopasalacua, le tocó a Bopasalacua gobernar una provincia en una crisis económica muy difícil, y le tocó a Joaquín Lozada gobernar la ciudad en una crisis también muy difícil. Pero no se quedó quieto, digamos, entristecido por la crisis. Y todo lo contrario, se han hecho inversiones que históricamente no se habían hecho nunca en Posadas. Por ejemplo, hablar de que se compraron 18 camiones de recolección, 0 kilómetros en 3 años de crisis. Ni siquiera en los mejores tiempos se pudo comprar tal cantidad. Sí, marcaban como histórica esta inversión en obras públicas. Todo ese tipo de inversiones son inversiones para el municipio. Y cuando nosotros ahora creemos que con el acompañamiento de la gente, le pedimos a todos que acompañe este tipo de gestión. Porque Joaquín, con esta crisis, pudo fortalecer muchísimo el municipio para el vecino. Porque el vecino que pasaba tres veces el camión, ahora le pasa seis veces el camión por semana. O sea, todos los días, a excepción de domingo. Pero entonces los barrios están más limpios, están más lindos. Yo creo que la gente valora eso. Le pedimos a la gente que por este tipo de cosas nos siga acompañando con su voto del 2 de junio. Y nosotros también tenemos la esperanza de que va a mejorar la situación, de que vamos a saber salir de esta crisis como país. Y que en un tiempo de bonanza y crecimiento, las cosas que hicimos las vamos a seguir haciendo, pero muchísimo más rápido. Por último, para cerrar, bueno, tenés ahí la cámara. ¿Por qué tienen que reelegir a Joaquín Lozada y a ustedes, al equipo que propone él? Bueno, a todos ustedes les digo justamente lo que decía recién. Joaquín Lozada es un intendente que le tocó gobernar la ciudad en tiempos muy difíciles, en tiempos donde los dos primeros años hemos recibido palos en la rueda, donde hemos vivido una crisis económica. Pero no se ha sentado a lograr la crisis, sino que se ha puesto a trabajar en una mejor ciudad. Ha hecho inversiones históricas que van a quedar para posada durante el tiempo. Y fundamentalmente es una persona que conoce posadas, trabaja por posadas y que cumple con la palabra empeñada. Y en estos tiempos de política ha hecho compromisos para llegar a la intendencia en el 2015 y todos esos compromisos han sido cumplidos en un alto porcentaje. Y ahora ha hecho compromisos de tener una ciudad más limpia, más moderna y sustentable y vamos a seguir trabajando incansablemente para lograr este objetivo en estos próximos años de mandato.